Vamos de recho con ese último adorno para dedicarse a la banda que nos acompaña, gracias a mi compadre Joday, a mi compadre Ricardo del Sabor Hoy nos acompaña Humberto Morales, Barrio Sonidero Hoy nos acompaña varios amigos que no esperábamos que estuvieran con nosotros Hoy queremos saludar a mi compadre Raúl Vergara La RB Santana Tecolapas A mi compadre Raúl Vergara, saludos de mi compadre Raúlito Que está bien bonito, machurradito, bien paradito, bien perrón Hoy saludamos Pasión Latino, a mi que nos está con nosotros Hoy saludamos de mi compadre Humberto Morales y toda la banda de esta noche Que bueno pues hoy dedicamos a la banda que nos acompaña de esa manera Vámonos con ese último adorno de esta noche, dedicamos para la ronda Perrón esta noche Y toda la banda para bailar y para gozar Y este es el estilo y el sabor Vámonos a bailar esa rica rola Con acordeón le dedicamos para la banda de San Mateo, Guadalá y toda la banda de Cholula Hay bandas de San Mateo, Guadalá, Chololita la Bella, la banda de San Martín y Los Torres Saludamos a la banda de Tlaxalita la Bella, San Pablo del Monde Ahora sabele rico Saludamos a la banda Échale a la guardia perrón Saludamos a la guardia perrón Saludamos a la guardia perrón Ahora Échale a la guardia perrón Échale a la guardia perrón Vamos a bailar esa rica rola Ahora Saludamos a la guardia perrón Échale a la guardia perrón Humberto Morales Échale a la guardia perrón Humberto Morales Barrio Solidero Échale a la guardia perrón Humberto Morales Échale a la guardia perrón ¡Suena! Una exclusiva de Arturo Ortiz El Príncipe Y la Siga Hablando El Éxito Sigan ladrando La Badellar La Mera Leche Todas las banditas Mías Venga para Checo Entertainment Tasi Flores Vamos a bailar Un saludo para Mando Simón Melvin Esperanza Para Mari Para Yoshi Venga Vamos a bailar La estrella es el éxito Vamos a bailar Un saludo para Misa España Melvin Flores Bayon Lacer Toda la maravilla Y llenando pa' Jesús Pa' Jazmín El Centero El famoso Pirata Hoy siempre va a ser Se estrella es el éxito Para no gozar Se estrella es el éxito La manda pa' gozar Son Nintendo Nueva York Vamos a chelear El barrio Sonider Vamos a chelear Ay wey Y si Diosito Nos protege Y la Virgencita Nos cuida Y seremos Ordenación Santa La Sonidera Baila Hasta que Dios Lo decida Mi compadre Smoky Venga Venga La Smoky Esta noche Miguel López Alivacito El Fercho José Lido Papo Pei Hugo Nada Flavio Johnny Parfaraónico Latino La Peñita Ay que bonita En la Olimpia La Unión Americana Sonido La Sombra USA Sombra USA Va para Pablo Para Michelle George Hernández Marcos Sonidero De Paz Suena Ahí está Para Guasá Vista Ocho Presente Un saludo Sí Ponto Un aniversario Sangre Sonidera Maril Hernández Está presente Sangre Sonidera Sangre Sonidera Dice regalo Regalito Ahí están Saluditos Para mis carralitos Puros Changuitos Que apreseten Los Changuitos Queens Palace Sabor Nuestra casa Va para Palacho Y seguimos Ves en Sevilla Allá en Nueva York Anagori Soraya Padrino Pisa Para Rafi El Braia Hoy lo dice El Títer Hoy es el éxito Nos paramos Hoy es el Títer Hoy es el Negrita Lina Con la G Grande Hoy es el Negrita Lina Vamos a bailar Puros los Changuitos Puros los Changuitos Bien perrones Sondan los Changuitos Sondan los Changuitos Andeando y peseando Con Daniela Nanda Máser Sondan Cherrando La Pestosa Pues esta cumbia Los espera Para bailar Pues esta cumbia Los espera Para bailar Hoy es el Títer 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 Sonidera La Quinto Publicidad de Diablita La Chiquita El Cásper Califas Comandante Bambi Hoy lo dice Hoy lo dice Mi compadre Un saludo Para el comandante Para la mami Lo dice Rony Mix Y la Chiquis Desde Manhattan Suave 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 Póngale sabor Póngale sabor Y seguimos Rony Mix Representa Regresión Que no busca Fama Y resistirles En Nueva York Para la Pestosa Sonidera Con mi flaquito Chiquita Con manita Publicidad de Diablita Más Perroli Big Perroli Sisible De Nueva York Las estrellas del éxito No paran de gozar Las estrellas del éxito No paran de gozar Oye Negri Talina Vente Vamos a ver Detrás a mi chaco Las estrellas del éxito No paran de gozar Las estrellas del éxito No paran de gozar Y toda la banda Que por las tardes A la plaza Ya se va Que por las tardes A la plaza Ya se va Esa noche Pues esta cumbia Los espera Pa' bailar Pues esta cumbia Los espera Lo dice la banda Las estrellas del éxito No paran de gozar Las estrellas del éxito No paran de gozar Las estrellas del éxito No paran de gozar Vamos a chelear Las estrellas del éxito No paran de gozar Un sabor a Nueva York Que por las tardes A la plaza Ya se va Que por las tardes A la plaza Ya se va Vamos a decir La cumbia Los espera Pa' bailar Pues esta cumbia Los espera Pa' bailar Las estrellas del éxito Estamos iniciando Aniversario Casanova Si tú no paran De gozar Esa noche Las estrellas del éxito No paran de gozar Las estrellas del éxito No paran de gozar Con sabor a Nueva York Esa es otra más de Esa noche es una Las estrellas del éxito No paran de gozar Bueno pues hasta ahí Número bien Perrón a toda la banda Bienvenido Estamos iniciando De esa manera